Y es que si hablamos de contaminación, esta problemática se está agudizando en nuestro país. En Jutiapa, dan por desaparecida una laguna que era la atracción que representaba a este departamento. Falta de lluvias, malas prácticas agrícolas, el prolongado corredor seco, hicieron desaparecer la laguna de Tezcatempa. Es una tristeza verla como está seca. Nosotros como vecinos, de ahí los mantenemos de sustento diario para nuestros hijos. Todo lo que nosotros le pedimos a la autoridad es que los ayuden, porque es una lástima verla como está. Contaminación de químicos y basura han afectado a cientos de pescadores que dependían de estas aguas, principalmente a vecinos de las comunidades, el Pretil, las Moritas, las Peñitas, el Izote, San Cristóbal Frontera, entre otras aldeas que rodean el actual terreno árido. La flora y la fauna de la zona se dañó por completo. Aquí donde nosotros vivimos hay como unas 80 casas. Autoridades y vecinos caminan en la superficie de dicha laguna, que era una belleza natural turística, situada en área fronteriza con El Salvador. Cuando la laguna estaba llena, se miraban todas las lágrimas alrededor de la laguna, gentillos haciendo casas de pescaba. Era una bendición para toda nuestra gente que vivía en la laguna, que aquí la gente vendía hasta sus cosas de sus tiendas, y ahora que no hay laguna, nadie. El agua azul turquesa, que cubría más de 5.5 kilómetros cuadrados, ya no existe. Y el caudal del río Atezcatempa y el río Lamatal, que la alimentaban, ya no alcanzan llegar. Restos de almejas y caracoles sobre la tierra agreteada es todo lo que queda de lo que fue la laguna de Atezcatempa, Jutiapa, un marcado ejemplo del impacto del cambio climático en el corredor seco centroamericano. Pero la esperanza de los mismos contrasta con los pronósticos del Foro del Clima de América Central, que anticipa la posibilidad de que a partir de julio vuelva a hacerse sentir el fenómeno del niño con su secuela de sequía. A un costado de la laguna también se encuentra la comunidad del Pretil, donde se ubica la escuela oficial rural mixta a orillas de este mismo lago. Por lo tanto, los niños exigen... ¡Que no te muevas para la laguna de Atezcatempa!